Hace poco tiempo teníamos un problema importante de tiempos para entregar las licencias. Teníamos un colapso donde por ahí la gente debía esperar un par de horas, por no decir días, en algunas oportunidades. Nosotros lo que hicimos fue una implementación de un software y una aplicación con gente de nuestro equipo donde se instala un turnero digital que está en la página de la municipalidad donde en la parte de servicios y trámites uno puede cliquear, se abre una ventana y entramos en el turnero de licencias. Ahí salen un par de ventanitas donde de acuerdo a las características de esta licencia complementa algunos requisitos. Puede imprimir el cupón, va directamente al banco o al rapipago y pone su, de acuerdo a la agenda que tenga el vecino, su disponibilidad de horarios, carga el mismo vecino el horario y el día en que puede hacer el trámite. Esto impacta en el sistema y nosotros viene directamente el vecino con el cupón pago de lo que es el arancel y ya lo están esperando los agentes. Entonces lo que por ahí era horas o era días se reduce a minutos o breve tiempo. Nosotros lo que hemos implementado ahora es una marandilla de entrada, se ha puesto una nueva máquina, se ha puesto toda la cartelería, se ha puesto, esto en el convenio del marco del convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos adheridos a la nueva ley, bueno se han puesto todo lo que es la nueva señal ética, toda la cartelería, se le entregan unos libritos a la gente para que ellos ya vayan viendo antes de lo que es el examen. La rendición, bueno y se le entrega la licencia, no es demasiado complicado. ¿Cuál es la inversión de esta nueva tecnología? Bueno, la inversión más grande la envió la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son las máquinas y las máquinas térmicas y nosotros lo que hicimos fueron todos los complementos de los elementos, que son todo lo que es monitores, acá está el turnero, ahí están todo lo que es monitores, cámaras, barandilla de entrada y todo lo que es cartelería. Esa es la inversión y es más o menos hemos invertido 60 mil pesos. Cuando esté el foco de la estadística alta, vamos a tener, ya tenemos el gabinete para que esté el médico acá y se haga el mismo trámite. Otro de los aparatos que se ha pedido en este momento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual tenemos el afirmativo, es de un gabinete donde la gente que hace hoy el control de lo que es la práctica de educación vial, lo va a hacer adentro de este gabinete, que es una consola, un asiento, butacas, con todo lo que es monitores. Así que bueno, también lo vamos a tener ahora en poco tiempo. El encargado del área, Ariel Saluso, destacó las ventajas que supone el nuevo sistema. Este sistema ya se puso a prueba, por suerte ha funcionado bien, la gente se ha adaptado muchísimo y ha colaborado, digamos han venido a agradecer, que realmente ha sido muy simple, no es tan complicado ingresar por la web y de repente a la parte administrativa todo eso sumó a que se trabaje de una mejor manera y tengamos una mejor atención con los ciudadanos. ¿El usuario sabe que estableciendo un día y un horario va a llegar y va a ser atendido en ese momento? Exactamente, ya directamente nosotros está monitoreado en las pantallas directas, entonces ya está reservado ese turno y ya la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. De todas maneras, está como repetía en noticiera, que aquí en la barandilla de entrada se le informa de todo, también hay un personal, está permanentemente informando la documentación que tienen que traer, si bien en la web está, pero si no en parte personal también se hace.